Muy bien, continuamos con las noticias correspondientes a este lunes, cargado de mucha información, así que continuamos. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud procedieron a tramitar la desvinculación de la institución del doctor Pedro Antonio Fermín, quien ejercía la medicina con un título universitario falso. Un reportaje periodístico de Nuria Piera revela que Pedro Antonio Fermín funge como doctor en el Hospital Municipal Villa Duarte, a pesar de que en el Servicio Nacional de Salud está en la nómina de un hospital ubicado en el Insanche Osama con un salario de 70 mil pesos. La persona había sido denunciada, según han dicho en distintas ocasiones, y pues ahora ya respondió el sistema de salud con relación a su caso. Por otro lado, el Intran informó que del 23 al 25 de marzo se realizarán cambios en algunas vías de tránsito de la ciudad de Santo Domingo, a propósito de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Las interrupciones serán de manera intermitente durante los tres días y comprenden varias calles de los sectores de Bellavista, La Julia, Matahambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gasco, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. La institución llamó a la ciudadanía a evitar las zonas citadas y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de la cumbre, a la vez que invitó a toda la ciudadanía a mantenerse informada de todos los detalles de los cambios en las vías a través de sus redes sociales, arroba intran rayita bajo rd. Y a esto estarán asistiendo unos 14 jefes de Estado y de Gobierno, según han confirmado su asistencia a esta Cumbre Iberoamericana que iniciaría el próximo 23 y se extenderá hasta el 25 en la ciudad de Santo Domingo. Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al explicar que hasta ahora 12 jefes de Estado y de Gobierno y dos vicepresidentes han confirmado su asistencia, mientras que el resto de los países miembros estarán representados por jefes de delegaciones y ministros de Relaciones Exteriores. Aunque no dieron a conocer los nombres de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno que han confirmado su asistencia, hasta el momento solo se ha dado a conocer la asistencia del rey Felipe VI de España. Entre los temas que serán tratados en la cumbre están los relacionados a la migración, para lo cual habrá una parte debido a la época fuerte de presión migratoria que vive la República Dominicana. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado presentó formalmente este domingo sus aspiraciones de ser el candidato presidencial por el PRD en las elecciones del año 2024. El presidente del PRD afirmó que República Dominicana necesita una visión renovada de la política. En esta celebración del mes internacional de la mujer y en esta fecha memorable y patriótica de la batalla del 19 de marzo, que conmemoramos hoy, me presento ante ustedes en el marco de una nación estremecida por el importunio del presente gobierno, para reiterar el compromiso histórico de nuestro Partido Revolucionario Dominicano de trabajar por el bienestar de nuestra gente. Bajo esta premisa, aprovecho este formidable escenario que me acoge, conformado por todas ustedes que representan a la mujer dominicana, para presentarle al país nuestra decisión de aspirar a la presidencia de la República en el 2024. En el 2024, por nuestro Partido Revolucionario Dominicano, para que vuelva la esperanza a la gran familia dominicana. Aunque siempre hemos abrazado el optimismo y la esperanza como norte, pecaríamos de insensibles e irresponsables, si no reconocemos y colocamos en primer plano, la cruda realidad actual que atormenta a la nación dominicana. Pasando al plano internacional, el reportero Olivier Dubois, secuestrado por un grupo yihadista en Mali el 8 de abril del 2021, fue liberado y trasladado al vecino país Níger. Dubois era el último francés secuestrado en el mundo desde la liberación de la trabajadora humanitaria Sophie Petronin en octubre de 2020. Diversos periodistas constataron la esperada liberación del periodista, quien arribó a Niamey, capital de Níger, país vecino de Mali, donde el reportero había sido secuestrado. Pasaron 711 días desde que Dubois fue tomado como rehén en Gao, en el norte de Mali, por el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, que está vinculado a Al Qaeda, hasta su llegada al aeropuerto internacional de Orihamani, de la capital nigerina. Y en el ámbito internacional también hoy, el presidente ruso Vladimir Putin dio la bienvenida al líder chino Xi Jinping al Kremlin, una visita que envió un poderoso mensaje a los líderes occidentales aliados con Ucrania de que sus esfuerzos para aislar a Moscú no han sido suficientes. El viaje de Xi dio un impulso político a Putin, pocos días después de que se emitiera una orden de arresto internacional contra el líder del Kremlin por cargos de crímenes de guerra relacionados con Ucrania. Precisamente sobre eso nos abunda Yakupo Luzzi. Un plan desarrollado y ilegal que habría secuestrado y deportado más de 300 niños ucranianos a Rusia desde los territorios ocupados y que empezó en febrero de 2022. Esta es la acusación que llevó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin. Está prohibido por el derecho internacional que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra. Son los primeros cargos que la Corte emite desde el comienzo de la guerra. El Kremlin ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, pero no ha mantenido en secreto las transferencias de niños ucranianos a Rusia, describiéndolos como actos patriotas de adopciones de niños abandonados. Al mismo tiempo, la probabilidad de un juicio, mientras Putin permanezca en el poder, parece escasa, porque el tribunal no puede juzgar a los acusados en ausencia. Y Rusia no es país miembro de la Corte Penal Internacional. De hecho, el Kremlin dijo que los cargos no tienen ningún valor jurídico y que son inaceptables. Entretanto, la OTAN podría pronto tener un nuevo miembro oficial, Finlandia. Turquía anunció este viernes que ratificará la solicitud finlandesa, dejando de lado sus reticencias. Pero aún veta el ingreso de Suecia, con la cual tiene aún contrastes políticos. Le dimos la lista de alrededor de 120 terroristas y les pedimos que nos los devolvieran. Pero no nos dieron estos terroristas, no pudieron. Como no hay tales acciones en Finlandia, tuvimos que separar Finlandia de Suecia. Ocurre la aprobación de toda la OTAN para aceptar un nuevo miembro. Países de la OTAN que ahora sopesan enviar aviones de combate a Ucrania. Después de Polonia este viernes, también Eslovakia anunció que dará sus jets MiG-29 a Kiev. Estamos confirmando que nuestro gobierno está en el lado correcto de la historia, junto con aliados que están ayudando a Ucrania a proteger su propio territorio y ciudadanos. La mayoría de los aviones eslovacos no están en condiciones de funcionamiento, por lo que su entrega a Ucrania probablemente proporcionaría solo piezas de repuesto y no cambiaría el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Sin embargo, Polonia y Eslovaquia esperan que otros países OTAN puedan dar sus aviones frente a las posibles nuevas ofensivas rusas en primavera. Por ahora, Estados Unidos se negó a tal idea. El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Moscú la próxima semana para sostener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. La esperanza es que China pueda facilitar las negociaciones con Ucrania, pero Estados Unidos dijo este viernes que se opone a una propuesta china de un alto al fuego inmediato porque consolidaría la posición de las tropas rusas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo. Esa era la información pertinente al pasado viernes y así como le indicaba, el viernes se refería a la próxima semana que viene siendo hoy, que esa visita se materializa en el país ruso. Así que gracias por ese reporte y por el resumen adelantado a los acontecimientos que se estarían viviendo. A ustedes, gracias por sintonizarnos. Recuerde que puede ampliar estas informaciones en acento.com.do. Nos encuentra también como acentotv.com y en el canal de YouTube Acento TV y en redes sociales también estamos como arrobaacentodiario. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer.